Bueno, con el pelo este hace un frío. Ven a jugar con nosotras. Nosotras te echamos aquí, pero tú no puedes desecharnos a nosotras. Eso no es verdad. Me fui yo. ¿A quién le mandaría diseñar esta casa? No corras, no sirve de nada. Si es que no sé, ¿por qué no hace caso? Bueno, pues vamos a ver el siguiente. Bien, sí, atención, aquí estamos. Tenemos más vídeos. Puede verlos, seguirnos, darle a me gusta, compartirlo.